¡Bienvenidos a otro vídeo de Rocket League! En AOEA podéis comprar ítems baratos de Rocket League, llaves, cajas, explosiones de gold, calcomanías universales... En la descripción del vídeo tendréis el enlace a la página y os dejo mi código ESTRUPA para un 3% de descuento. También podéis vender vuestros ítems a cambio de dinero. Bueno chicos, sé que muchos lo estabais esperando ya otra vez de la A a la Z. ¡Hoy toca con este coche! No es que me haga mucha ilusión, pero bueno, no sé. Tengo dos victorias con él, no me preguntéis de dónde han salido, la verdad que no lo sé. Y bueno, no es que me haga mucha ilusión. No sé si el coche es bueno o malo porque no me acuerdo de cuándo lo he jugado. Como veis he subido un poquito más el rango en Grand Champion, estoy 1.606. Quizás tenga algo más, 450 o así el top, pero bueno. Hoy lo que vamos a jugar es solo estándar, ya que este coche es más de pegarle pepos y no tanto de controlar balón y más que no quiero bajar mucho rango, la verdad, sinceramente. Así que vamos a darle en 3 contra 3 solo estándar y bueno, vamos a ver qué tal, chicos. Bien, pues estamos aquí. Como veis, tampoco es que haya decorado el coche mucho. Es decir, le he puesto lo que tenía antes y mirad lo que llevo de nitro. Es un nitro que dan solo por jugar, es decir, cuando acabas el partido que te lo dan y es de un pollo. O sea, es, ojo, si os fijáis salen como plumas y mirad cómo suena, o sea, cuando le mirad. No entiendo por qué, no suena como si fuese una gallina, la verdad, pero no sé, es un nitro raro. Bueno, no lo había visto hasta ahora, me lo enseñó un colega, es decir, de que se lo dio a otro, o no me acuerdo, algo así. Y yo dije, ese nitro existe, de verdad. A mí no me había tocado esto. Y mirad, hoy justo me lo han dado jugando, así que bueno, digo que vamos a utilizarlo ya que estamos, ¿no? Hoy soy el killer, el grog the killer. Vale, nada, pero no puedo. Y va soltando plumas el nitro, tal cual, ya estaría. Noto muy lento el coche y me noto muy lento a mí. No os voy a engañar, la verdad. Se me hace muy raro el coche, pero bueno, hay que jugarlos todos, como ya he dicho. Esta serie es de la A a la Z, no podemos excluir a ninguno. Oh, casi le hago el block. A Yolo Suaj, Jesus. Ah, pensé que la daría para el otro lado. Ojo, que se lían. A ver si llega mi compañero. Nada, llega mi otro compañero. Tampoco, pues yo, tampoco le voy a dar, creo. O sí, vale, madre mía, soy buenísimo. Vale, pensé que será el de mi equipo. Ups. Lo siento, compañero. Eso es. Vale. Perfecto. El fake. Ah, qué pena. Pensé que iría mi otro compi. ¿Cómo driblamos con el grog? Oh my god. Ojito que metemos gol. Uf. Este coche no es tan malo, eh. Al menos de momento. Parece horrible, porque es como una mezcla entre Octane y Merc. Ahí súper extraña. Pero la verdad, de momento, no le da muy mal. De momento. Uf, what the save de mi compañero. Yo casi la lío. No me pegues, por favor. Mierda. ¿Quieres el nitro? Ah, pues eso. Le intimidamos con la mirada. ¿Vale? Eso es de mi compañero. Bueno, perfecto. Tampoco son malos mis compis, eh. Están jugando, la verdad, que bastante bien. Los otros del otro equipo tampoco son malos. Buena estrupa. Buen fake. Kappa. ¿Vale? Ahí está. ¡No, compañero! ¡No! No pasa nada, no pasa nada. Era chora mía. ¿Vale? Buena estrupa. Buen fall flick. Fail flick. Backflip. ¿Es long flip? Ojo. Vale. Uf. No llega a darle ese y vamos. Le meto el balón por toda la escuadra. Que no... Bueno, o sí que no. Vale, es que ha saltado mi compañero. Obviamente no podía predecir eso que iba a hacer yo. Porque es que es demasiado skill. Nada, broma, eh. Vale, compañero. ¡Oh, qué pasa! Y me ha salido sin querer. ¡Madre mía! Ahí está. No. Me cachis. Vamos 0-0 en verdad, eh. ¿Compañero? Vale, yo no quiero liarla ahí. Ahí está. ¿Vale? Joder, es que son rápidos también ellos. Eso no debería tener problema, mis compañeros. Vale. Bueno, esa... Gracias por quitarmela, compañero. Nada, me voy. Que aquí no pinto nada. Ahí está el otro, vale. Espero que la dé. Así me gusta. ¡Papu! Te la paso. ¡Toma! ¡Ah, qué pena! Llegó el otro antes. Vámonos para atrás. Vale. Ojito que nos la lían. Que no tengo gusto. Menos mal que ha salido este. Ahí está. Pepazo para arriba. Ahí está. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Madre mía! ¡Qué golazo! Pero madre mía, estamos que nos salimos. Este coche es la clave, chavales. ¡Madre mía! Mira de eso, eh. ¡Placa! Castaña... Que no, por toda la cuadra. ¡Qué buena, qué buena! Lo tengo, lo tengo, lo tengo. No te preocupes. Vamos allá. Ha sido un buen gol, ha sido un buen gol. La verdad. No vamos a engañarnos. Este busto es el loquito. Si la da hacia aquí, la tengo. Y segundo gol del día. Vamos ahí. Toma ya. Pim pam. Poyete por aquí. Poyete por allá. Y pollete para adentro. Madre mía, qué buena. Se ha liado ahí el... Yolosuag Jesus. Yolosuag for Jesus. Perdone usted. Vale. Tenemos ventaja. No vayamos a liarla ahora. Pum. Vale. No he llegado a esa. Uf, pues sí, sí he llegado. No sé cómo, la verdad. Pensé que no la daría por nada del mundo. Pero sí. Vale. Eso es. Vamos a aguantar. Realmente quedan 40 segundos. Mirad, son muy rápidos ellos. También no entiendo. ¿Leen las pelotas? Suena muy mal, pero ¿leen las pelotas? Demasiado bien. Lo bueno es que al no ser equipo tampoco, espero que no se entiendan ahora en 30 segundos que quedan de partido, ¿sabes? No, he hecho baffling. Qué buena. No. Pues la sigo. No, no sé jugar. ¿Me cachis? Aguanta, compañero. No. No me lo creo. Solo teníamos que aguantar 10 segundos. No pasa nada. Tenemos un gol de ventaja todavía. Tenemos que aguantar 9 segundos más. Ahí mi compañero le ha dado un lapsus. No pasa nada mental. Pero le vamos a perdonar. Hacemos así. Pim, pam. Perdemos tiempo. Mi compañero es buenísimo y la va a dar. Bueno, ahora va a parar. ¿A que sí? A ver si me gusta. Ese la da para arriba. Ese no creo que le dé, porque lo van a matar. ¿O no? Ojo, ojo que le da. Que es Jesus y resucita. Ojo que le da. Y me trae mi compañero. ¡Uy! Pues GG. Perfecto. Al final solo he metido yo los goles, creo. Mira, ya queda MVP todo con el grog. Grog Power. Mirad las plumas por ahí saltando. 1159. 3 saves, 2 shots, 2 goals. Ha estado bien, ha estado bien. Ha estado bien el partido. Me ha gustado. Ha estado entretenido. Han sido buenos goles, la verdad. El segundo no tanto, pero el primero sí. Y... Vamos a darle otro más, ¿vale, chicos? Vale, pues ya estamos aquí. Si no me equivoco, el crony me suena del anterior partido. Fat Oekin también lo tengo, compañero. No sé, no sé por qué le he puesto. Lo tengo, si me ha puesto lo tengo, pero bueno. Eh, vale. Y... Vienz, es un fake. Ahí estamos. Ojito. Vamos a ver qué tal se da este segundo partido. La verdad que el coche... Me ha sorprendido en cuanto a... A hitbox. Ojo, que entra. Casi. Eh... What? Vale. Porque... Vale, los flicks del octane. Iba a decir del Batmobile, pero no era el Batmobile. No, compañero, lo siento. Vale. Eh... Lo que decía, me está sorprendiendo porque no pensé que fuese a ser tan bueno. No es obviamente un octane ni nada de eso, pero se defiende bastante bien el coche para lo que parece, la verdad. Así que me está molando. Ojo, está mi compañero atrás, sí. Perfecto. El siguiente coche, la verdad, no lo he mirado. No sé cuál es ahora mismo. Pero... Este no sabía que tocaba este, el Groh. Me he dado cuenta en cuanto he ido a grabarlo. No suelo fijarme en los siguientes coches. Y no estaba yo muy convencido de este coche, pero... Ojo que la leo. Pero... Me gusta, me gusta, me está gustando. Vamos a intentarlo. Otra vez. Ojo. Al menos le he dado. Pensaba que le daría al otro, pero no. Bajo para atrás. No voy a bajar para adelante. Vienes, trupa. 2018, vas progresando. Vale. Ahí está. ¡No! Pensé que con darle un toque suave valdría. ¡Hola! Mi compañero ha comido pinacas hoy, tú. Da mi compi. Ahí estás. Perfecto. Sí me gusta. A ver si llega este. Ojo. Vale, muy buena. Ahí está. Que en solo estándar a veces, sin querer, nos tapamos entre nosotros. Toma, compañero. Mirad, ¿veis? O sea, yo no sé qué hitbox tiene esto, pero está guay, ¿eh? Está guay. El coche me gusta. ¿Vale? Ojo. La tapo. No, me quedé sin boost. Dime que llegó a este. Perfecto. Compañeros. Confío en vosotros. Bueno. O más bien, desconfío en los otros. Eso es suyo, de mi compi, si sale. ¿Vale? You're a genius. Nah, la he liado yo también. Pensaba que mi compañero, el de atrás, el del Batmobile, saldría más pa'lante. Porque yo me pillaba a marcha atrás, el que miraba de ese olfato de King. Pero no le ha dado tiempo, creo, tampoco. Así que, puede que la haya liado yo. No pasa nada. Vamos allá. Ojo. Vale. Rip estrupa. Pero bueno. Hemos ganado el kickoff. Que de hecho, tengo pensado hacer un vídeo de kickoff. Me estoy medio meditando, preparando. Porque yo no es que sea aquí scrub killa sacando. Pero quiero que si traigo un vídeo de kickoffs, sea bien hecho, ¿sabéis? Entonces, estoy ya preparandito, wey. Vale. Bajo pa' atrás. Otra vez. No voy a bajar pa'lante. Me cago en... ¿Vale? Me han escrito por Steam, no os preocupéis. Ojo. No entra, pero bueno. Compañero, es tuya, ¿vale? Ahí está. Así me gusta. Ahí está. Nada, vale. Pero perfecto. ¡Oh! Buena. Estrupa. Bien. A la próxima le das pa'lante. Crack. Eso no entra. Espérate que mi compañero es bueno. ¡Uh! Ahí está. Bueno, si le dan pa'l otro campo por mí. Encantado. Vale. Nada, se centra, en verdad. ¡No! Han ido muy cerca los dos. No entra, menos mal. Estoy a cero. Menos mal, porque yo con la inercia de ir marcha atrás la había liado. Menos mal. Me han salvado mis compañeros. ¡Oh! Necesito un nitro. ¡La tapamos! ¡Lol! Me ha liado. Me ha liado. Me ha liado. Me la liado. Ahí está. No, muy alta. Me cachis. No nos está saliendo este partido, ¿eh? Al igual que... Ojo. Muy buena. Al igual que en el anterior sí. En este no. Y al igual que ahora no. Antes sí. Mejor no voy a eso. Ah, estoy así. Ahí tenéis, compañeros. Haced lo que podáis. Viene de cara. Perfecto. ¡Madre mía! Y me la salva. La metía, ¿eh? Que conste. Me cago en la leche. Esa sí era muy buena. Esa era muy buena. Pero me la ha salvado. ¡La mete! ¡Céntrala! Dios. Se la han tomado al pie de la letra, ¿eh? La han centrado en medio del campo. A ver si la... ¡Paro! ¡Uh! ¡Qué pena! No. La han liado entre ellos. Vale. Necesito nitro. Vamos atrás del todo. Eso como llegue este. Estamos rip. Menos mal que le ha fallado. Vale, compañeros. No nos pongamos tensos. Que tenemos tiempo. Ahí está. Ahí el badmóvil. Ahí mi niño. Vale. No creo que le dé otra. Espero también que no. Me cago en la leche. Me la ha liado. Pues te mato. Ahí tienes, compi. Madre mía. El tiquitaca, niño. Toma otra. Ahí está. Otra. Ojo. Ahora, compañero. Dale otra. Voy yo. Se la he dejado. Porque se ha... Esa era mía. Esa era mía. O sea... Fuese lo que fuese, era mía. Porque se ha motivado mi compi. Vale. Y ha ido él. Y se la tenía que dejar, obviamente. Pero esa... Me la tenía que haber dejado por todo lo del mundo. Porque creo que la metía... Ojo. What a save. Sigue tú. Vale. Tenemos un segundo. Ojo. No la tienes hacia abajo, mariquita. Ah. No. Qué mala suerte, tío. ¿Veis? Por ejemplo, estos partidos... No me importa ponerlos. Porque, por ejemplo, no sé en cuál fue. En el del Gizmo, creo. Que me dijisteis... Pero si estabas en división 4 y en el segundo partido estás en la 3. Es que no subes lo que pierdes. No sé qué. Si mal no recuerdo, me tocaron dos personas muy buenas. Dos o tres partidos que fueron o por paliza. O no salían bien y no me gustaban. Pero, por ejemplo, este me ha encantado. Podríamos haberlo empatado con el último... La última jugada esa. Pero mi compañero se ha motivado y ahí yo no puedo hacer nada. Si ha preferido ir, la ha fallado, pues... La ha fallado. Era mía, era igual, puede ser. Pero bueno. No pasa nada. Es 3 contra 3 solo estándar y se pueden perder partidos así también. Pero me ha gustado el partido, es lo que digo. Si los pierdo, yo los puedo subir perfectamente. Pero no quiero subir cosas que sean como un poco caca. El coche está muy bien, el coche está muy bien. Yo creo que le daría un 7 más o menos. Un 7, sí, más o menos. No está mal, la verdad. Para jugarlo un rato, también lo digo. En el primer partido he metido dos goles muy buenos. En este me han salvado uno muy bueno también. Y... Parece un coche malo, pero no es tan malo. Así que bueno chicos, espero que os hayan gustado estos dos partidos. Y nos vemos en el próximo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!